Hola, muy buenos días, bienvenido al último reporte de la guerra de Rusia y Ucrania en este formato, tranquilos. Empezamos hablando de lo que pasó ayer, ya sabéis que se estrelló el helicóptero en el que iba el ministro de Interior y Zelensky ha asegurado que este accidente que pasó al lado de la caveona en Kiev no es un accidente. Nada más detalles, pero ha dicho, no es un accidente. Cualquier muerte que ocurra en estos momentos es consecuencia de la guerra. Es un poco ambiguo, no es un accidente, dando a entender que a lo mejor ha sido un sabotaje o algo que han hecho los rusos, pero luego es no, cualquier muerte, claro, si no hubiera la guerra, él no tenía que estar en el helicóptero, es un poco... Bueno, y la fiscalía, de momento que está investigándolo, no ha descartado ninguna hipótesis y también están mirando a ver si ha sido un acto deliberado o ha sido un accidente. Luego veremos lo que dicen los rusos, ¿vale? Le vamos a ir a los medios rusos a ver qué dicen. Y ya está, Zelensky también ha aprovechado para decir que, por favor, a los europeos, a los occidentes, que les den más defensas aéreas y tanques, que todo el rato ahí, que ya te van a llegar tanques, tranquilo. De hecho, bueno, ahora te digo qué va a pasar. Y también ha dicho que si gana Ucrania, pues el mundo civilizado saldrá vencedor y la amenaza de Rusia se disolverá. Ok, aquí tenemos al presidente de España, Pedro Sánchez, que está en Davos. ¿Sabes dónde está Davos? No, no se me ha dicho en Grecia. Es un pueblo ahí perdido de Suiza. Así que hoy vamos a mirar antes en Google Maps y se me ha olvidado. Bueno, pues ha dicho que la Unión Europea debería tener diálogo abierto con el presidente ruso, Vladimir Putin, para intentar poner fin a la guerra y dialogar un poquito. O sea, que eso de, no, nos cerramos, no, me está llamando Putin. No, 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 no lo voy a coger. Coño, hablar un poco a ver si me podéis solucionar, porque si nos ponemos todos ahí, de alguna forma, algún momento tenéis que hablar y ya está. O sea, que hablar con Putin no tiene que ser un símbolo de debilidad. ¿Vale? Es lo único que ha dicho. Bueno, ha dicho más cosas, pero... ¿Qué más? Mira, mira, que tengo un mapa. Qué bien lo he hecho, lechero, se me había olvidado. Aquí, bueno, Suiza es esto, pues por aquí, esta zona de Blanca, está Davos, por si queréis ir a un día a verlo. Será tocarísimo, porque Suiza es tocarísimo. ¿Qué pasa? Pero ahora te estoy marcando otra zona. ¿Sabes dónde está? ¡Ramstein! ¡Ramstein! Sabéis que es una ciudad también, ¿no? Pues en Ramstein, que de hecho está la base principal de Estados Unidos en Alemania. Ahí va a haber una reunión to' guapa del gobierno de Kiev con miembros de la OTAN, y ahí ya se está diciendo que el secretario general de la OTAN ha dicho que hay que enviar más armas pesadas y modernas para que los ucranianos puedan ganar esta guerra. Esto al máximo. De hecho, lo mejor es lo que dice después de la noticia, porque dice, el mensaje principal será que más apoyos avanzados, armas pesadas, armas más modernas y todo esto es una forma de luchar por nuestros valores, por la democracia. Y es la única manera de vencer a la tiranía y la opresión. Pues eso es lo que dicen los de la OTAN. Y ya está, que nada, que tenemos que... Ucrania tiene que ganar la guerra para permanecer como un país independiente y democrático en Europa, porque si no, pues vaya puta mierda. Y Alemania... ¿Te acuerdas que están varios países que están ahí un poco tonticos con mandar tanques leopards que son alemanes? ¿A Ucrania? Pues Alemania de momento no se ha pronunciado. ¿Y Canadá? Sí. Canadá va a mandar unos 200 transportes blindados a Ucrania y los leopardos casi seguro que caen. Pero todavía no los ha dicho. Pero de momento está mandando los transportes blindados. Bueno, veremos ahora lo que pasa en la reunión esta de Rammstein, que es este viernes. ¿Vale? O sea que el lunes sabremos cosas. Aunque son estas reuniones, no pasa nada. Luego, noticia, que siempre hablamos un poquito de la guerra, así en término un poco coloquial y pues tal. Pero te recuerdo que es una guerra. Y los civiles... Es una puta locura. O sea, no sé si vas a vivir una guerra. Seguramente sí en tu territorio. Pues que sepas que lo vas a pasar muy mal y vas a ver muchas cosas que nunca olvidarás. Y va a haber mucho sufrimiento y tal. Pero bueno, que sepas que en lo que llevamos en la guerra de Ucrania han muerto 460 niños y hay 900 heridos. O sea, un niño, imagínate cuando tenías... Que no has hecho nada, que no has empezado ni a jugar a la partida y te encuentras con ese de puto Cristo. Pues bueno. Y ahora te cuento dos noticias que han salido en los medios de comunicación rusos. ¿Vale? Uno es que hay ciertos sectores en Washington que dicen que van a dar armas bestias a Ucrania, o sea, a Superpros, a Ucrania para que intenten invadir Crimea. Ya sabéis que es todo rojo. ¿Vale? Es que vete tú a saber si esto... Y la otra noticia es sobre el accidente del helicóptero de... Lo que fuera del accidente de Ucrania, ¿vale? Que han puesto... Este es el mismo modelo que se estrelló, que es el modelo H-225, el Super Puma. Esto es el típico que usan los medios de... O sea, los servicios de emergencia. Y dice que justamente el modelo ese que tenían los ucranianos, pues tenía mogollón de defectos técnicos y tal. O sea, que seguramente haya sido un fallo catastrófico, algo que se haya separado el rotor principal del fuselaje. Hay muchas movidas que han pasado ya con otros tipos de este modelo y ellos tenían el mismo. Y encima, como seguramente hará con la guerra, pues tampoco le estarían dando muchos repuestos y cosas de esta, pues se habrá ido a la mierda. Es lo que dicen los rusos. Veremos a ver lo que dicen los que están investigando esto. ¿Vale? Y el último vídeo es... Te voy a hacer un poco de spoilers de lo que se viene en la guerra. ¿Vale? En las guerras del mundo, no en la de Ucrania. Pero esto es seguro, es que seguro. Mira, es un tío ahí. Bam, bam, bam. Ah, no, que no es un tío. Es un puto perro de estos robots. Mira cómo dispara. Se le va con el recoil. Deja el recoil. Pero bueno, esto cuando lo van un poquito mejor, se estará inventado ya. Da un poco miedito, ¿eh? También te lo digo. Es que a poco que si te acerco un poco y disparas la primera bala, te has reventado. Te has reventado. Eso es perro Sánchez. Exactamente. El puto perro Sánchez como dispara. No me lo quiero en mi equipo, en el Valorant. Bueno, chicos. Pues eso es lo que se viene en el mundo. Al final se dan robots matándose... Conía. Ay, mira, hay mucha para atrás. Tiene una penica. Si no, no quiero hacer esto. Es que me está obligando el humano. ¿Por qué me has puesto esto? Que solamente quiero comer clavos. Bueno, chicos. Pues nada. Nos vemos el lunes. Que cambiamos el formato. Volvemos a las noticias rápidas y... Cortillitas, pero solamente te podré hacer un vídeo. O sea, también tiene una penalización. Pero en Twitch seguiremos hablando de las noticias en general. Será un poquito más distendido porque no me podré preparar tanto. No tengo tiempo infinito. Y a lo mejor lo subo luego en formato podcast al canal. Estoy ahí dándole vueltas. Bueno, llevo pensando esto millones de meses, pero... En fin. Pasad un buen fin de semana. Nos vemos el sábado en Murcia. Lo tenéis en mis redes sociales. Que daré ahí una charla, una entrevista en un bar. Por si queréis venir y pasaros. Y nos hacemos nafóticos. Venga, tíos. Hasta luego, locopixas.